Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar La suerte a los dos nos toca pues que le vamos a hacer Tu marido ya no importa tu vas a ser mi mujer Vente negra consentida de celos no tengas ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá Pa' probarles que la quiero yo me la voy a llevar A pasar la temporada después te la vuelvo a dar Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar La suerte a los dos nos toca pues que le vamos a hacer Tu marido ya no importa tu vas a ser mi mujer Vente negra consentida de celos no tengas ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá Pa' probarles que la quiero yo me la voy a llevar Pa' pasar la temporada después te la vuelvo a dar Pa' pasar la temporada después te la vuelvo a dar